9 minutos de la mañana, seguimos con mucho más de primera página. A esta hora seguimos conversando con Julio Castro, médico infectólogo. Estamos hablando sobre la situación de la salud en Venezuela y las expectativas ante la visita de la alta comisionada de los derechos humanos. ¿En este momento se violan derechos humanos en los pacientes en nuestro país? Sí, hay como varias estaciones donde se violan derechos fundamentales. El primero es la capacidad de acceso. El acceso es la puerta que te deja entrada al sistema de salud. Por ejemplo, ahorita un paciente que necesita un reimplante de una válvula cardíaca, no hay ninguna forma de hacerla en Venezuela. Esa persona, si tiene una condición médica suficientemente grave, termina muriéndose por eso. Lo mismo si tienes un cáncer de mama, etc. Porque tu capacidad de acceso al sistema está muy mediatizada. Ahí tienes un problema de acceso. Segundo, hemos denunciado algunas cosas, algunos personeros del gobierno lo dijeron, que para vacunarte necesitas el carnet de la patria. En ninguna parte del mundo, digamos, es alguna violación flagrante a los derechos humanos que para recibir un beneficio de una estrategia de salud tan importante como la vacunación, tú tengas que enseñar algo. La única razón para que tú tengas para vacunar es que tengas un niño que tiene una indicación de vacunación. En cualquier parte del mundo te vacuna, inclusive si eres inmigrante, si no tienes identificación. ¿Tener la tarjeta de vacunación o en su defecto que se las proporcionen si es la primera vez? O sea, el evento de vacuna, poner la vacuna no puede estar mediatizado por nada, ni tu color, ni tu religión, ni de dónde vienes, ni cómo te llaman, nada. Esa es una estrategia que tiene que ser aplicada a todo el mundo. Entonces, pedir el carnet de la patria para eso es una cosa absurda, por ejemplo. Entonces, ahí tienes dos ejemplos de eso. Lo otro es, por ejemplo, utilizar ayuda humanitaria con fines de lo que no son eso. Por ejemplo, que llegue determinado tipo de medicamento a un hospital y después tú veas que vía Mercado Negro eso se ha comercializado. ¿Ha pasado? Hasta ahora no hemos detectado, con la poquito que ha llegado, no hemos detectado nada, pero es algo que tienes que estar pendiente. O que, por ejemplo, determinada familia o persona no va a recibir o sí va a recibir el beneficio de la ayuda porque tenga una afilación política determinada. O sea, tienes que tener estrategias para medir eso. Por ejemplo, si vamos a identificar niños con destitución que van a recibir un producto específico que puede ser costoso, que, bueno, esa gente por recibir el producto, hay algunas denuncias de las ONG, como reciben ese producto, entonces lo sacan de la lista de CLAP, por ejemplo, perdón, porque están recibiendo un suplemento alimentario que viene de Noruega, por ejemplo. Entonces, esas son violaciones porque esos niños tienen derecho a recibir lo que tienen que recibir. Entonces, hay como un contexto de cosas de las cuales tenemos que estar muy pendientes y las ONG han hecho un trabajo súper importante en denunciar esos aspectos. ¿Qué pasa con el bloqueo denunciado por el Ejecutivo Nacional con respecto a los medicamentos en nuestro país? Uno de los casos más visibles se hablaba con respecto a la muerte de los niños en el JM de Los Ríos. ¿Realmente el bloqueo está haciendo ese impacto directo en la salud de nuestro país? La respuesta es absolutamente no. Esa es una información maniquea. Yo creo que el gobierno pasó de decir que no pasaba nada. Creo que tenemos que recordar qué decía el gobierno en relación al sector salud hace unos meses, que aquí todo estaba perfecto, que teníamos el mejor sistema de salud del continente. Son declaraciones del alto gobierno hace un par de meses. ¿A qué ahora? Entonces el bloqueo es la que tiene la situación que tenemos. Obviamente no hay una consistencia en ese sentido y cuando tú ves los grandes indicadores del sector salud, mortalidad materna, mortalidad infantil, número de casos malares, reaparición de epidemia y mortalidad general, tú ves que este problema empezó desde el 2004, que se modificaron esos indicadores. Y para que esos indicadores que son muy pesados se muevan, el daño tiene que venir un poco antes, inclusive pasan dos o tres años para que ese indicador empiece a empeorar. Con respecto a los indicadores, tenemos ya varios años, aproximadamente desde el 2015, que no se publican boletines epidemiológicos ni de salud en nuestro país por parte del Ministerio de Salud. ¿Cómo hacen ustedes para poder tener estadísticas? Bueno, levantamos información como la encuesta nacional de hospitales a nivel de... Los médicos nos informan en base a una encuesta estructurada de determinado tipo de informaciones. No son todas. Por ejemplo, contar los fallecidos por una enfermedad es dificilísimo. Contar enfermedades como tuberculosis es dificilísimo, pero al final tú no puedes tapar el sol con un dedo y las cosas terminan notándola porque los médicos que vemos pacientes lo contamos todos los días. Se van a hacer diferentes actividades el día de hoy y el día de mañana por parte del sector salud también para poder elevar la voz ante la llegada de Michelle Bachelet. ¿Cuáles van a ser? Sí, hay una actividad convocada por las ONGs el día de hoy, otra para población general el día de mañana frente al PNUD. Al final lo que se quiere es que la comisión y el mundo que nos está viendo entienda que esto no es un tema exclusivamente académico, esto no es un tema de informes solamente. Esto es un tema, esos informes reflejan una realidad que la gente debe soportar en el sentido de que esto implica que la gente está pasando trabajo y si tú no tienes manifestaciones de la gente en la calle que haga saber por sus enfermos o por ellos mismos que la situación es complicada, bueno, queda un tema ejecutivo, pero no es un problema social. Pero en estas actividades, en esta protesta van a tener una copia del informe que esperan con esto, solamente que ella vea que están protestando o tiene algún tipo de incidencia o impacto directo. Bueno, la comisión tiene informes de esas ONGs y hay una interlocución con esas ONGs, pero lo que se quiere es que haya también actividad de que la población apoye esas, porque las ONGs son grupos, pero en definitiva tú necesitas un apoyo importante del resto de la población para demostrar que sigues teniendo problemas sociales que nos afectan a todos independientemente que no seas de los grupos de las ONGs. Doctor Castro, nosotros vamos a realizar también o revisar la interacción en las redes sociales, son las 7.35 minutos de la mañana, como siempre agradeciendo su participación, nuestro compañero Jalina Díaz será el encargado de revisar estos comentarios, por lo cual pedimos a nuestro invitado que sea lo más breve para que podamos revisar la mayoría de ellos. Así es Daniela, vamos a leer un primer comentario de César Enrique Rangel, dice, ¿cómo las instituciones y ONG pueden conectar al pueblo venezolano con todo lo que ustedes denuncian? Ya que cada día son más los muertos y las deficiencias en los sistemas hospitalarios y el pueblo sigue adormecido, tribulado más, me atrevo a decir que hasta amenazado, no entiendo por qué. Eso, creo que si vemos lo que pasaba hace tres años, la comunidad internacional como veía Venezuela, hoy en día hay toda una alarma a nivel internacional sobre la violación de derechos humanos y la situación de salud del país, y eso se debe en buena parte a que las ONGs han mantenido una actividad combativa de lucha, denuncia, también ayudado por el tema de los medios de comunicación nacionales e internacionales, y eso es algo que es parte de su labor fundamental. La gente dice, bueno, pero están solamente denunciando. Bueno, en algunos momentos no te queda sino denunciar y documentar, porque además tenemos una labor histórica. Esto debe quedar guardado para que nunca se nos olvide cómo llegamos hasta aquí. Eso es una labor fundamental. Bien, leemos otro comentario de Ramón Ramos, el líder. ¿Cree que esta visita de la alta comisionada de derechos humanos contribuirá a buscarle una salida a la grave crisis humanitaria que se vive en el país? Que según un informe técnico de la Asamblea Nacional pudiera convertirse en una catástrofe humanitaria. Estamos citando a Ramón Ramos, el líder. No tengo ninguna duda de que el tenor de este informe y las consecuencias de esta comisión van a tener un impacto muy importante sobre la visión que tiene el sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional sobre lo que pasa en Venezuela. Creo que es vital lo que ya pase y no tengo dudas de que va a reflejar buena parte de lo que está pasando en el país. Bien, otro comentario del usuario Freddy Omar Coronel nos dice lo siguiente. ¿Por qué no han solicitado una interpelación del Ministerio de Salud si la situación no está mejorando? ¿Qué se ha hecho al respecto y qué recomendaciones tienen? Bueno, creo que el oyente debe recordar que el propio Congreso ha interpelado en varias oportunidades a varios ministros, entre ellos a los ministros de Salud y no han ido. Y la función principal del organismo legislativo, que es la Asamblea Nacional, ha sido violentada sistemáticamente. Entonces, sí se ha interpelado, pero de alguna manera hay este impase entre el Ejecutivo y el Legislativo que no permite que esto sea un hecho real. Bien, un último comentario de Ramón Ramos, el líder dice ¿Qué esperanza le puede usted transmitir a quienes están esperando ayuda humanitaria? La esperanza parte del hecho de que quienes hacemos esta labor todos los días la seguiremos haciendo tanto desde el grupo de las organizaciones no gubernamentales como los equipos técnicos, las sociedades médicas, los médicos comprometidos, las enfermeras, la gente que está en los hospitales está al lado de ellos para documentar, ayudar en lo que puede, con lo que puede, pero estamos trabajando muy intensamente equipos técnicos para tratar de solventar esta crisis que pasa por un cambio fundamental en las políticas del gobierno, en particular en salud. Hemos finalizado la revisión de las redes sociales, pero seguimos conversando con el médico infectólogo Julio Castro y también con respecto a algunas denuncias que han realizado por parte del gobierno nacional es que los medicamentos que llegan a los hospitales son sustraídos o robados, dicho por ellos, por personal de salud, entre ellos enfermeros y médicos. ¿Usted qué dice respecto de ello? Bueno, eso tendrían que demostrarlo. Creo que no te puedes robar algo que no hay. Si bien es muy probable que eso existe en la mayoría, eso ha existido siempre, es responsabilidad del propio ejecutivo y la dirección del hospital mantener eso, pero desgraciadamente los equipos de custodia de los hospitales sirven para otras cosas, para amedrentar a los periodistas, para amedrentar al personal y no para prevenir que haya robos dentro de la institución. Entonces, al final tiene una función de policía político y no de control de los bienes del Estado. Entonces, y hay documentación de eso súper importante y súper fehaciente de que esos grupos están para, más bien, atacar a las personas que reclaman sus derechos en vez de proteger los bienes del hospital que deben ser protegidos. No estoy de acuerdo con que se roben nada y la persona que roba algo debe ir por los caminos regulares legales. Con respecto a los equipos médicos, los tomógrafos, los equipos para hacer ecos, entre otros estudios de imágenes, se encuentran también, han dicho que hay deficiencia sobre ellos. ¿Por qué no se le hace mantenimiento a estos equipos? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, esto es el ejecutivo. Los hospitales son responsabilidad directa del Ejecutivo Nacional. No hay ninguna duda de eso. De los 300 hospitales, todos son responsabilidad de ellos. El monitoreo que nosotros hacemos, en el país, en todo el país, no hay un tomógrafo que funcione. O que funcione persistentemente. Entonces, ves uno que funciona, unas veces sí, otras veces no. Pero estoy hablando de 300 hospitales, de los cuales no los 300 deberían tener tomógrafos, pero por lo menos 50 deberían tener tomógrafos, que son los más importantes del país. Y eso implica una labor de mantenimiento. Entendemos que la justificación es que no hay dinero para arreglarlo, pero eso no empezó hace un año o hace dos años. Eso viene, lo venimos arrastrando hace cuatro o cinco años. Y es un proceso de deterioro progresivo en el cual se te echa a perder un equipo, no lo mantiene. Pero no solamente es que no puedes hacer tomografía. 50% de los hospitales no pueden hacer una hematología. Un examen simple, hematología y química, que es lo más básico. ¿No hay reactivos? No hay reactivos, en algunos sitios no hay personal, en otros sitios no hay personal reactivo, en otros sitios no hay agua. En el hospital de Los Magallanes hace un par de días no había agua y no se pusieron a hacer exámenes laboratorios, porque al no tener agua no puedes reutilizar los tubos, con los que lava, los tubos transparentes en donde ponen la sangre, no pudieron lavarlo, entonces no pudieron hacer exámenes durante un día porque no hubo agua. Entonces al final es la historia del infierno venezolano. Cuando no hay una cosa, no hay otra. Y el que paga esos platos rotos en definitiva es el paciente. Pero realmente, ¿cuál es la solución para mejorar el sistema de salud? ¿Qué esperan ustedes que la alta comisionada haga en esta visita? Nosotros creemos o insistimos en que debe haber un aumento en la escala de ayuda humanitaria, pero sabemos de antemano que aunque tú pongas la escala full, no van a beneficiarse todos los venezolanos que necesitan. La única forma, en nuestra opinión, es que hay un cambio en la política gubernamental de salud y eso implica un cambio drástico en la forma como ves la política, que es lo que nos trajo aquí. Siguiendo haciendo lo mismo que nos trajo aquí, no vamos a cambiar la situación. Por lo tanto, hay que cambiar esa política. ¿Algunas redes sociales o método de contacto? Arroba Julio Castro M en Instagram y en Twitter. Queremos agradecer su presencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí en Primera Página estuvimos conversando con el médico infectólogo Julio Castro ante esta visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Aquí en Primera Página, muy atentos al desarrollo de esta información. A la pausa ya regresamos con mucho más. Gracias por ver el video.